Ahora ponemos la palabra de la Presidenta de Madres, Edna de Berencilla. ¿Pasó tan nada bien? ¿Puedo dar el curso? ¿Qué tal? No es nada que hablar, no pasa nada. No pasa nada. La verdad, compañeros, que ninguno de todos debemos repudiar y nos da asco la presencia de Obama en el 2013 y el 2014. Primera Verdeza, Operación Tender, Operación Tender, Estudio de Panamá, Escuela de las Américas, las dos bombas más grandes, Hiroshima y Nagasaki, países destruidos, pueblos asesinados. ¿A qué viene acá? Porque esto me había prometido muchas cosas, esto que tenemos nosotros. Y ahí viene a ver si se las va a cumplir. Y viene a ver cuánta agua y cuánto tenemos. Me da mucha vergüenza, algo que tengo que denunciar, me da mucho asco. Me llamaron para decirme que parece que el Macri está preparando los lugares que no se han ocupado en la ESMA para devolverse a los marinos, para apagar la pedida al lugar de los dos domanios. Así que miren, compañeros, si no es nuestro enemigo, un tipo que piensa volver a poner a los caídos en ese lugar tan sagrado que lo dio Néstor. Y el lugar que hemos hecho, la verdad es que ese lugar nadie pensaba que se podía hacer lo que se hizo. Así que no tenemos que permitir, no vamos a permitir que lo hagan los marinos. Y no vamos a permitir que la vea de nada, aunque se ponga serio, porque vamos a denunciar el mundo entero, porque no se puede permitir que este tipo agarre a quien quiera. Recién estoy escuchando a Victorúes, una división que no hay que tener. Está en el Plata, contando todo el tema Néstor, todo lo que está pasando, todo lo que pasó hace un rato, con no sé quién, ya lo mandaron a la Justicia Federal. Ya recorren todo. Porque ellos quieren que Cristina sea culpable. Necesitan. Tienen un medio tan grande, un medio tan grande que no va a disfrutar nunca nada en la vida. Porque la gente que engendra tanto odio, sobre todo un medio de clase, un medio del peronismo, un medio de lo que significa que hicieron Néstor y Cristina, que hizo la Perón, que hizo Perón. No están como locos. ¿Y saben qué? Lo que el pan nos tiene mal, las plazas llenas. No se la mandan. Ayer en el primer lugar, ayer había niños de personas en la calle, desde las 7 de la mañana. Y el prototero de Patita, él, prefiero beber lento. ¡Ah, sí, ya! ¡Ah, sí, ya! ¡Ah, sí, ya! En la calle, no es el prototero que lo sabe. No se le daba bien. Había cuatro personas malas. Uno salía por acá, por acá. Eso es lo maravilloso. Y con gran pueblo organizado, ellos no van a poder. Nosotros hoy tenemos que ocupar falta, si hay muchas discusiones, por favor. Yo quiero saber, no os preocupo más tanto, si hay tantas discusiones, si nos gusta a uno, si nos gusta a otro, con esto de su jata. Porque si no nos peleamos nosotros, ¿por qué los críos se arreglen? ¿Ya se le va a quien va a ir? ¿A quién se va a votar? Nosotros tenemos que ver. No tenemos que alimentar la solidaridad con todos los compañeros que están quedando en la calle. Porque si no, compañeros, estamos muy ocupados de los que hacen arriba, que no nos toca después mucho a nosotros. Y también todos los compañeros militantes que tomen la política como parte de la vida. No se les sobra el tiempo. Yo les pido, por favor, la política es parte de la vida. Los hijos, la mujer, la madre, el padre, todo y la política. Pero todo junto. Un cachito para cada uno. La política tiene que ocupar el mismo lugar que los hijos, aunque les parezca mentira. Porque si no hacemos política, no le dejamos un país a nuestros hijos. Si no hacemos política... Y no tomemos la política, por favor, se los pido, como si fuera un lugar para conseguir un puesto. Hay que esperar que los compañeros elijan a alguien para ocupar ese puesto. Pero no es nuestra ambición. La política es lo que nosotros somos capaces de defender. La política tiene que ver con la solidaridad. ¿Cómo vamos a acompañar a todos los que están dejando cesante? Yo quiero ver la misma cantidad que fue a la Plaza de los Artistas, cada vez que hay compañeros que los echan y piden, por favor, que los acompañen. Quiero los mismos 20.000 o 30.000 ahí. Y no hay que dejarles gratis lo que hacen. Hay que hacerles que les cueste. Que no nos saquen de los lugares como si fuéramos cualquier cosa. Hay que hacerles que les cueste. Ellos no son quién para echarnos. No son quién para hacer lo que están haciendo. Hay lugares donde a los compañeros diputados y senadores no les han dejado espacio. Como si fuéramos otra cosa. Es tanto el odio. Tanta la bronca. Que además, como no saben hablar, el protocolo de ayer, yo cuando vi cómo lo traían al presidente francés, como chicharra de un nada lo llevaron. Lo metieron adentro en la Casa de Gobierno para que no viera la marcha. Ni con anteojera le podían haber tapado. Así que, compañeros, a mí me parece importantísimo que sigamos viniendo a esta plaza que por suerte nunca abandonamos. Hoy pensaba cuando los radicales nos quisieron sacar de esta plaza con los boinas blancas. Hoy pensaba cuando de la rúa la cerró y alquilamos escaleras y saltamos la verja, viejas como éramos. Pensaba cuando Menem nos insultó. No van a poder. No van a poder. Así que sigan viniendo, compañeros, porque esta plaza es como el desahogo. Es el desahogo de la semana. Es aquí donde nos juntamos y donde nos mostramos qué es lo que estamos haciendo. Hoy, el cumpleaños de Néstor, hay un acto en la Casa de Santa Cruz. Así que vamos a ir, estamos invitadas. Y es un día donde se engrandece Néstor, ¿no? Nos dio tanto. Nos dio tanto. Nos dieron tanto, Cristina y Néstor, que nos olvidamos que podían venir estos. Estábamos tan felices, estábamos tan bien, que no podíamos pensar que esto nos iba a pasar. Desgraciadamente nos pasó. Hay que luchar para que se vayan antes, compañeros. Lo antes posible. Lo antes posible. Y ahora dentro de un rato me voy a Córdoba. Tengo 22 actos en el mes de marzo. Así que como si estuviera en campaña, ¿no? Y acá lo dejo a nuestro amigo, a nuestro querido Víctor. Es un hombre que ha estado toda la vida. Nunca se negó. Al barrio allá, a la Loma de la China, sin micrófono, sin nada, con guitarra, sin guitarra. Es un compañerazo. Liliana, la Tere, nuestra querida Tere, nuestra querida Liliana. Son compañeros que no nos han abandonado nunca. Gracias por estar en esta plaza. Muchísimas gracias. Bueno, recién la escuchaba a él y pensé que obviamente van a intentar quitarnos lo que pueden, lo que pueden en general, quitarnos es físico, es siempre material. Lo que no van a poder quitarnos es esto que es irrefutable, que es nuestra pasión, nuestro amor libertario, nuestra defensa permanente por la memoria, la justicia y los derechos. Por eso estamos aquí. Gracias, Ebe. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Es que aceptó en nuestras vidas el ingenio del odio desenterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo el destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto. De los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto. Y por qué vuelvo al olvido, nuestros seres queridos. Y por qué vuelvo al olvido, nuestros seres queridos. Todavía esperamos. Todavía esperamos. Todavía preferamos. Todavía creamos. Que nos deprimonemos. Esa Cataluña- Bueno, hablar después de haber escuchado a Ebe, lo único que puedo decir es lo que siento. Otra vez, una vez más, la voz de las madres es la que cuenta lo que pasa en la Argentina. La voz de las madres es la que va a cruzar la frontera para decir lo que estamos viviendo hoy aquí. Hay un silencio cómplice, terrible, devastador, pero la voz de las madres cruza ese silencio y nos llena de emoción. Y uno que siente orgullo, orgullo de ser hijos de estas madres, de esta historia, de estos compañeros desaparecidos. Y por supuesto, de las políticas de Néstor y Cristina que nos devolvieron la dignidad como pueblo, como nación. Así que no tengo nada para decir. Estamos aquí, que es donde tenemos que seguir estando siempre, compañeros. Y Ebe te dice Liliana y vos te haces ir. A mí, la preocupación fundamental que yo tuve el jueves pasado fue el intento de impedirles entrar. Es decir, sacarlas de la plaza. Sacarlas de la plaza es algo grave, muy grave. Porque la presencia de las madres en la plaza es fundacional de la democracia. Ellos la hicieron en plena dictadura. La empezaron a hacer en plena dictadura. Entonces, si este espacio abierto, si este lugar, si este espacio está cerrada para ellas, está cerrada para cada uno de nosotros, está cerrada para este pueblo y está cerrada para todo proyecto democrático liberado. Esta guerra, esta guerra, este combate que ha iniciado esta gente es un combate económico, es un combate de la soberanía, es un combate de los derechos humanos, es un combate que tiene muchos frentes, muchos frentes, pero sobre todo, decreto tras decreto, despido, ya sabemos todo eso, pero sobre todo es una guerra simbólica escandalosa. Y en eso a mí me recuerda enormemente a la libertadora. Enormemente a la libertadora. Es una guerra simbólica muy alta. Entonces, cuando se quiere retirar el mayor símbolo para mí de lo que ha sido retomar la democracia en este país, nosotros tenemos que estar acá, sí o sí. No tenemos alternativa. Porque no solo desaparecería la memoria más fundamental de la democracia, sino que nosotros terminaríamos siendo destruidos en nuestra subjetividad, como en muchos casos prefiere este gobierno. Cuando despiden a cada uno, destruyen su familia, destruyen su subjetividad y destruyen su proyecto de vida. Y a mí no me venga nadie a decir que echa a una persona porque es militante. Donde se ha visto que a una persona no la puedan dejar en su trabajo por la militancia. Es un derecho la militancia. Eso lo tengo que tener muy claro. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Entonces, demostrame que hay ñoquis. Primero. Segundo, demostrame que un militante no puede trabajar y no puede tener ideas y creatividad y compromiso. Y tercero, a estos pañuelos blancos no me los tocas, hermano. Eso es todo. ¡Aplausos! Gracias.